El hallazgo de esta persona, sexo femenino, hicimos la inspección a cadáver. Determinamos que efectivamente esta persona, Medicina Legal, nos informa que fue muerta por arma cortopunzante. En un comienzo teníamos la teoría que había sido por un accidente de tránsito. Ya Medicina Legal nos da las primeras informaciones de que fue por arma cortopunzante. Según la información preliminar, tenemos una ventana de muerte entre 15 y 20 días, es lo que informa Medicina Legal. No tenemos la información de lofoscopia, que quiere decir los pulpejos o las huellas dactilares no se tienen en el cadáver ya por su nivel de descomposición. El paso del tiempo, el calor, el viento, todo esto descompone el cadáver. Lo que vamos a hacer es precisamente recuperar la información genética del cadáver que puede ser recuperada, en este caso, de la estructura ósea. E igualmente esperamos, antes de que culmine esta semana, obtener las fotografías lo más nítidas posibles de las prendas de vestir que tenía esta persona. Y si tiene algún elemento asociado, como un reloj o unas manillas o un collar, y poderlas publicar a través de los medios de comunicación. Y poder lograr que si alguien la identifica, podamos hacer todo el procedimiento de identificación. ¿Qué características tenían esas prendas? En un comienzo vemos que es un vestido de color azul, una falda, una blusa, son las prendas exteriores que tenemos, y con ellas esperamos, con las otras prendas, nuevamente asociadas al cadáver, podamos divulgarlas. ¿Y nadie se acerca a la Fiscalía a preguntar por ella? Hasta el momento no, no tenemos información de que exista una posible familiar, y entonces por eso queremos divulgar las prendas, a ver si podemos obtener esta información. ¿Esta falta de información podría quizás dirigir a que sea una persona extranjera? De pronto sí, acordémonos que la población flotante de la comunidad venezolana es alta en el departamento de Casanare, pero precisamente estas prendas nos servirían para que dentro de la comunidad de venezolanos, podérselas divulgar también y a ver si podemos obtener una identificación preliminar. Doctor Encinales, hay un detalle, es que esta persona habría sido asesinada ahí en Chile. Sí, no tenemos un segundo escenario, nuestro escenario original es en ese punto donde fue encontrada, y con esa información esperamos continuar la investigación. Doctor Encinales, ¿cuándo se conocerían los resultados de medicina legal? Bueno, en esta encontramos la complejidad respecto a la identificación, la necrosis milicolegal esperamos ya obtenerla el día de mañana, donde nos den mecanismo y manera de muerte, tener las prendas debidamente fotografiadas para poderlas divulgar, y ya respecto al tema de la identificación será otro proceso. ¿La persona que dio aviso a las autoridades ha podido establecer alguna otra información? No, al respecto, esta persona informó, pero cuando fueron nuevamente a poderla entrevistar, como él la había encontrado, esta persona no se encontró en el lugar, los primeros respondientes son la Policía Nacional, la Policía de Vigilancia, y con esa información es que estamos iniciando la investigación.